El día que cruzaste por mi camino Unas que nos llenan de gozo Que tenemos el corazón hinchido e hinchado De pura felicidad Y que te gustarán de noche y de madrugada Elí, te está echando carrilla El Félix se lo riega Aquí las vamos a poner Y para que se la lleve levecito Mire, ahí va un pedacito de la canción Antes de seguirle con la información El día que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dirjen ¿Qué tal, eh? Y así de bonito canta el señor Alberto Torres Y si no, escúchele usted Que ahorita en do mayor Va a cantar Pero toda la información de lo que ocurrió Hoy a mediodía En Ciudad Universitaria Allá en la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Juan José A tus órdenes, te escuchamos ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos minutos Ahí en Ciudad Universitaria? Juan José, bueno, pues a partir de las 12.25 De esta mañana Y luego de una mesa de negociaciones Entre los directores de las facultades Y el propio rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero Beto, me piden si puedes hablar un poco más fuerte Por favor A ver, sí, Juan José Gracias Sí, te decía que luego de las 12.25 de esta mañana Y de una mesa de negociaciones Entre los directores de las facultades Y el rector Salvador Jara Guerrero Bueno, llegaron a un acuerdo Juan José Los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en lucha Para soltar en definitiva Las instalaciones de Ciudad Universitaria Esto, Juan José, debido a la presión Que mantenían más de un centenar de estudiantes Que armados con palos, piedras, tubos Y bueno, una serie de cosas Afuera de la Ciudad Universitaria Estaban enardecidos Y bueno, amenazaban Con ingresar a la Casa de Estudios Y sacar a los paristas El rector de la Casa El rector Salvador Jara Hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Quienes resguardaron el lugar Desde una distancia Más o menos considerable Esperando solamente La instrucción del rector Después de la negociación Juan José Y después de que los estudiantes Bueno, después de que los de la coordinadora Decidieron abandonar Ciudad Universitaria Todavía hubo un lapso de un par de horas Para que después de que ellos salieran Prácticamente huyendo, Juan José Por la puerta trasera de Ciudad Universitaria Saltándose las bardas El rector, independientemente de esto El rector abrió la puerta trasera Para que ellos pudieran salir Sin embargo, pues el miedo reflejado Entre los jóvenes Bueno, hizo que hicieran una buena huida Juan José Recogieron tubos Recogieron de adentro Envases de vidrio Galones con gasolina Botellas de vino Varias cosas Y montones de piedras Solamente quedaron en los patios Y algunas tablas Ahí que servían a manera De barricada El rector Después de haber abierto la puerta trasera Y salir junto con los integrantes De la coordinadora Desapareció de Ciudad Universitaria Y solo dejó a Egberto Becerril Quien fue el único que dio la cara Afuera a los manifestantes A los integrantes Estudiantes matriculados A Egberto Bedoya El secretario general de la universidad Beto Así es, Juan José Él fue el único Que estuvo dando la cara afuera También te comento Que ya después de que la presión Estaba demasiado fuerte Entre los matriculados Afuera Que ya intentaban Brincarse Las bardas Fue que Llegó Las corporaciones policíacas La Secretaría de Seguridad Pública A cargo Bueno Pues el propio secretario Quien estuvo coordinando Ahí los trabajos Solamente Juan José Para mantener el orden Y evitar que los jóvenes Matriculados Los estudiantes matriculados Ingresaran a la universidad Ya que Algunos estudiantes Algunos jóvenes De la coordinadora Todavía se resistían En salir De la universidad Sin embargo Juan José Y luego de ya Varios minutos Después de que arribaron A la ciudad universitaria A las rejas De ciudad universitaria A la policía Bueno Algunos estudiantes Lograron Con un tubo Destrabar los candados Y ingresar A la casa de estudios A la ciudad universitaria Esta situación Juan José No permitió Que la policía Esto que quede muy claro Hay que dejar claro Que la policía No ingresó A ciudad universitaria Como lo hizo ayer A la escuela Allá en la facultad de medicina Hoy se mantuvieron afuera Después de que Los estudiantes Lograron abrir los portones Y bueno Entraron y recorrieron La universidad Para constatar En qué condiciones Se encontraba La escuela Después de esto El experto Bedoya Becerril Bueno Nos dio una entrevista En la que Bueno Asegura Que solamente Los 177 lugares Que se habían ofertado Desde el inicio Hace 23 días Del inicio De la toma Juan José Eran los que estaban Continuaban en oferta Y que de alguna manera Y que de alguna manera Se iba a buscar En algunas universidades En algunas facultades La posibilidad De que Los Del grupo Del movimiento De rechazados Pudieran ingresar A alguna de las escuelas En las preparatorias Hay espacios Dijo Pero de ahí No hay mucho Hay mucho requerimiento Ellos buscaban espacios En medicina Y definitivamente Ni medicina Ni odontología Ni psicología Podrán tener acceso De ninguno De ninguno De los rechazados Que hoy Salieron Bueno Pues casi prácticamente Huyendo Juan José Ante la presión Que ejercieron Cientos de estudiantes Que reclaman Su derecho A la educación Con esta situación Juan José El día de mañana La universidad Michoacana En pleno Ya estaría entrando En funciones Estaría iniciando El ciclo escolar Y bueno Pues los estudiantes Podrían regresar A las aulas Cabe Juan José Mencionar Existe El fantasma Todavía De los sindicatos Que posiblemente Después de esta De haber liberado Las situaciones De Ciudad Universitaria Los sindicatos Pudieran llegar E ingresar Y tomar Pudiera ser rectoría O solamente Algunas de las facultades Juan José Este Beto Pues muy completo Tu reporte Liberadas Salen Huyendo O sea Es lo que te digo Y eso si da mucha pena ¿No? Cuando están Esbozados Y en manada Porque en manada Son muy bravos Pero cuando Este Se quedan sueltos Este Huyen Y corren Cuando se ven solos ¿No? Y realmente No representan Gran problema Pero lo que yo he estado Preguntándome Desde hace rato Es ¿Qué hubiera pasado Si las autoridades Universitarias Y desde el rector Hasta el último De los directores Que estuvieron hoy Muy panteras El día de ahí Hubieran hecho esto Desde el primer día Que fue tomada La universidad? Pero Juan José Aquí no es Ni el rector Ni las autoridades Universitarias Las que están liberando Ciudad Universitarias Son los propios alumnos Es la presión Es la presión Es la presión de los alumnos Que obligaron A las autoridades A hacer su chamba Pero por eso voy O sea Un rector preocupado Un directivo preocupado O sea A mí alguien viene Y se mete a mi casa Yo inmediatamente Estoy viendo Cómo lo saco O sea Así de fácil Eso sí Juan José Afortunadamente No hubo No hubo agresiones No hubo violencia Solamente Algunos Conatos afuera El rector Desde el arribo De los jóvenes Matriculados Bueno Pues se encaró Con ellos Y le solicitó Abandonaran Los palos Y las piedras Y los tubos Y esperaran Junto con él El resultado El resultado De las negociaciones Estas negociaciones Se prolongaron Por alrededor De unos 40 minutos Juan José Como te comentaba Adentro Los directores De las facultades Dialogaron Con los jóvenes Quienes definitivamente No recibieron Lo que esperaban Ellos buscaban 1400 espacios Juan José Y hasta este momento Y según Las versiones De las autoridades Universitarias Solamente son Los 177 espacios Y algunos otros En las universidades De las facultades Donde El consejo De la universidad Del consejo De la facultad Así lo determine Beto Te agradezco Mucho completo Tu reporte Como siempre Muchas gracias Y más adelante Si hay información Volvemos contigo Gracias Juan José Al auditorio De Radio Tormenta Gracias Ahí está nuestro compañero Alberto Torres Podemos volver A ver las imágenes Que estábamos viendo O sea ¿Usted cree Sinceramente Que estos son Jóvenes Que desean estudiar Esbozados Cubiertos Hasta la cabeza Escondiendo Escondiendo Su identidad Y dando cuenta De su poca preparación O mire Voy a mostrar Si pudiéramos Ir este a mi pantalla Por favor O los jóvenes Que estaban Afuera Afuera De Este De la De la universidad Tratando de elegir Estamos viendo A un chavo Con lentes oscuros Con un paliacate Cumpliéndole el rostro Con su cachucha Con la visera Al revés Y un perro De pelea ¿Cuál es este perro? Pitbull Y un pitbull ¿Qué ese no canta? Ah bueno Un perro pitbull Blanco Que estos son Perros de ataque ¿No? De pelea Son perros Este Que atacan Con violencia ¿Son perros qué? Perros cholos Dice Siempre con su Amplia cultura El señor Diego Navarrete O sea Ahí listo ya Para la violencia Mi pregunta es Y la dejo al aire Probablemente el doctor Miguel Tapia Este Que él sí es profesional Y yo no No la quiera responder El director de odontología Que tan ofendido Estaba el día de hoy Por las 5 mil 400 personas Que han visto Su poco compromiso Con la universidad Michoacana Y las que lo verán Porque ahí se queda ¿Qué hubiera pasado Si esto que hicieron El día de hoy Las autoridades Y empezando por el rector Lo hubieran hecho Hace tres semanas Desde el primer día Que la toma Aconteció Porque tuvieron Que ceder A la presión De los alumnos Mira Telles Pues A la presión De los alumnos Que con violencia Que con violencia Pretendían Recuperar Las instalaciones De su universidad Para ponerse A hacer su trabajo Su trabajo Es proteger La universidad Y cuidarla Quererla Pero ese cariño Ay Dios Que piedrota Ese cariño Se demuestra Cuidando las cosas No dejándolas Al garete De una bola De canijos Que estaban allá adentro Ojo eh No nos han dicho Cómo encontraron Ni las instalaciones De la facultad De odontología Ni de medicina Ni de derecho Ni de ciudad universitaria Espero Que ahora No lo oculten Las autoridades universitarias Como es su costumbre Frecuencia informativa Libre A través de Radio Tormenta Enciende tu radio En el 1600 Ahí estará sonando Triunfalmente Radio Tormenta